Qué privilegio para todos nosotros y para todo este espacio del público general poder compartir este momento con nuestra invitada especial, doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenida a De Extremo Extremo, qué buena es recibirlas, sobre todo en este tiempo en el que la República Dominicana vio un momento importante previo a este proceso electoral a vivirse próximamente el 5 de julio. Y entrando en materia inmediatamente vamos a hablar de todo eso, qué bueno tener la bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, para mí también es un placer poder compartir con todos ustedes y con mujeres, qué importante. Y hablar 50 y 50. Gracias. Hablando de mujeres vamos a iniciar esta conversación. Vemos en este proceso que acompañan a cada uno de los candidatos presidenciales mujeres para el rol de vicepresidentas de la República Dominicana. ¿Qué le parece esto a usted, esta participación importante que se le ha dado a la mujer en esta contienda y precisamente esa motivación a tantas candidatas también como diputadas, pero específicamente cada una que acompaña como vicepresidenta es una mujer? Sí, definitivamente es importantísimo. Ya la mujer dominicana se ha empoderado. Se ha empoderado políticamente. La forma de realmente poder llegar a la igualdad que aún no falta es empoderándose políticamente. Y en esta ocasión hay tres candidatos que llevan tres mujeres vicepresidentas. Tres mujeres importantes, cada una con un valor diferente. Pero lo importante para todas nosotros, las mujeres, es que se está dando el paso, que se ha avanzado en todos los campos, no solamente en la política, en mujeres empresarias, mujeres jefas campesinas, mujeres... En todos los lugares encontramos mujeres dirigentes. Nosotros como partido, somos un partido que hemos promovido constantemente a la mujer. En nuestros estatutos está el 50 y 50. No está todavía cumpliendo, pero está el 50 y 50. Y eso demuestra que ya la política no es para hombres, sino para hombres y mujeres. O sea, que esta es una buena etapa. Sé que las candidatas a vicepresidenta, todas van a jugar un buen papel acompañando a sus candidatos a presidente. Y en eso estamos avanzando, avanzando cada día más. Doña Peggy, usted que ha estado tan involucrada en la política en toda su historia, en toda su vida, en los vivenes de la vida que tantos movimientos y procesos ha vivido, ¿qué visión tiene usted, qué óptica del proceso especial que estamos viviendo hoy en día en la República Dominicana? Es especial, totalmente especial, diferente. Hemos estado en muchas campañas políticas, desde la época de José Francisco Peña Gómez, donde por primera vez en este país se determinó un fraude. Fue la primera vez que se vio. Pero esto es totalmente diferente. Nosotros, diferentes ya en la campaña, diferentes por el momento, por las circunstancias, por el dolor que tiene el pueblo dominicano y el mundo con la etapa de la pandemia. En medio de todo eso estamos en campaña. ¿Qué ha permitido esta nueva campaña? Una comunicación diferente, lograr hacer campaña, hacer entrevistas, comunicarse a través de los medios, a través de los diferentes... Esta es la primera vez que estamos aquí así, porque todo ha sido Zoom. Todo ha sido muy virtual. Muy virtual. Entonces, eso es diferente, definitivamente, lo que realmente nos da una visión diferente y nueva, porque no tengo la visión de que de alguna manera en los próximos procesos volvamos al mismo sistema que antes. Creo que ya esto llegó, este sistema ha llegado y lo tenemos que asumir y tiene sus ventajas en la comunicación virtual. Y eso es una nueva etapa, definitivamente. A mí me parece que el sistema de partido en la República Dominicana debe ser re-ideologizado, debe ser reconstruido. Este neoliberalismo nos hizo perder valores fundamentales de la democracia. Y entonces, a mí me parece que en este momento, post-coronavirus, va a comenzar una etapa nueva para la gente. Y en esa etapa, tenemos que hacer cambios profundos en las estructuras partidarias. El doctor Peña Gómez se ganó en el mundo como socialdemócrata, pensador muy actualizado para su tiempo, para su época. ¿No crea usted que ha llegado el momento, luego que pase este 5 de julio, de volver a impregnar el partido del pensamiento, de la imagen, de la pureza de José Francisco Peña Gómez, el PRD? Coincidimos totalmente y en proyectos está. Que inmediatamente terminen las elecciones, el Partido Revolucionario Dominicano se va a abocar a renovarse, a cambiar... ¡Qué buena noticia! Sí, sí, y esto nos está ayudando también a una gran cantidad de personas y de jóvenes que se están fundamentando en el partido. Jóvenes que vienen con sus propios ideales, jóvenes que buscan hacer una carrera política, que encuentran que el Partido Revolucionario Dominicano, el más antiguo de República Dominicana, les da esa oportunidad. Y así va a ser, se va a renovar totalmente. Estamos convencidos que ese es el segundo proyecto después de estas elecciones que nuestra organización política tiene que asumir. Yo sé que se siente usted como mujer, feliz, contenta, pero sobre todo orgullosa, como lo ha dicho a través de las redes sociales, cuando ve el cambio de esas mujeres a través de su fundación, y lo decían el día pasado, siendo parte de la primera graduación, las redes lo compartían. ¿Qué significado tiene para usted ver a esas mujeres, cómo hoy día están trabajando, cómo comparten la sociedad, cómo, bueno, han ido estudiando, que no han tenido quizá la oportunidad de ir a una universidad, y ustedes a través de esa fundación han podido llevarla? Sí, definitivamente son experiencias muy ricas que nos da el camino a seguir, no dejarlo. Las experiencias con las graduaciones en la cárcel, la última, por ejemplo, fue en diciembre, en donde mujeres y hombres se graduaron de psicólogos y de abogados. Y donde ellas se expresaban de una manera tan increíble que, sí, bueno, si estuvo, pudo comprobar. Teníamos una ahora que tuvimos que suspenderla. Sin embargo, nuestra directora, que es Crisálida, la directora de los proyectos nuestros de la fundación, ha conseguido hacer una parte virtual. Y eso me dio muchísima alegría porque no se van a perder tanto, no va a ser en todas, pero en una parte de la cárcel vamos a poder tener y poder ir completando los estudios. Pero hay una persona que usted le da la oportunidad cuando está en la cárcel de asumir algo, de estudiar y después involucrarse. Entonces, también le da la oportunidad. Cuando usted va a una sección de estudio, parece que está en una universidad. Se entra en el aula, se sienta, escucha, ve cómo ellos se expresan, ve cómo los profesores y ellos tienen un intercambio. Los profesores son realmente increíbles porque están sumamente compenetrados con lo que están haciendo. Vamos a permitir que el público pueda participar a través de la vía telefónica. Tenemos una llamada. Saludos, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién conversamos y desde dónde nos llama? Esteban Ortiz, el de Abogado del Estado de Lima H. Gracias por estar con nosotros. Nos complace tener a la señora Peggy Cabral con nosotros. Ahí está para ti. ¿Cuál es tu inquietud o comentario? Mi comentario es si la licenciada Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, no ha hecho una valoración sobre la trayectoria del ingeniero Miguel Vanga Maldonado con el desastre que ha hecho en ese partido, que lo ha puesto empequeñecido para apegarse a la voz del pueblo. O sea, el ver el PEP en las condiciones que está actualmente, mezclado con el partido de la liberación dominicana, y no le ha dado el apoyo real, que debe dar el apoyo al pueblo. Un partido que ha hecho un trabajo social en la República Dominicana y se encuentra en estos momentos sumergido en un pírrico 3%. Gracias, hermano. Muchas gracias. Ahí está el cuestionamiento del distinguido. Sí, no definitivamente es una opinión personal. Sin embargo, el partido en este momento es la tercera fuerza política en donde tenemos representantes tanto en la parte municipal como los regidores, como síndicos. Y en este momento estamos participando en forma individual, sin alianza, en 150 candidatos a diputados que tenemos, ahí tenemos muchas mujeres y esperemos que en este próximo congreso tener una muy buena representación. También tenemos candidatos a senadores por parte del PRD. Entonces, la alianza es una alianza en la parte presidencial y en algunos municipios. Pero esperamos y en las próximas contiendas electorales que el partido en esta misma contienda electoral va a salir muy fortalecido. Doña Peggy, cuando uno ve a Doña Peggy, siempre uno piensa inmediatamente en Peña Gómez. Sin embargo, por muchísimas razones yo sé de sus luces. A mí me gustaría saber personalmente, ¿hacia dónde cree Doña Peggy Cabral que debe marchar el PRD? ¿Qué cosas debería hacer el partido para ponerse en dirección a lo que ciertos ciudadanos creen del partido, por ser el más viejo? Así es. Bueno, lo que estábamos hablando hace un rato, la recuperación en cuanto al ingreso de nuevos militantes, ingreso de militantes jóvenes, de mujeres, con nuevos ideales, partiendo de los principios de Peña Gómez, partiendo de los principios del partido y esta va a ser la etapa que vamos a vivir después de estas elecciones. Y quiero decirle que me ha tocado en estos meses la parte de juramentación de nuevos movimientos y grupos donde vemos expresado una gran cantidad de personas de diferentes niveles, de diferentes niveles con interés de fortalecer y de ingresar al partido. Yo estoy consciente de que la nueva etapa del partido va a ser muy importante y podemos coincidir con el amigo que acaba de hablar que va a ser la parte de fortalecimiento de nuestro... El partido ha tenido por lo menos cinco situaciones diferentes de debilitamiento, de división y se ha ido recuperando. No es la primera vez que ocurre esto. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos. ¿Con quién conversamos y desde dónde nos habla? Juan Luis Gutiérrez, de DeLore, en Massachusetts. Gracias por estar con nosotros. Le escuchamos. Sí, yo quería preguntarle a la licenciada. A mí me gustó mucho la política de... O sea, yo siempre he sido PSDista, pero me gustó mucho la política de Peña Gómez. Siempre me gustó por la humildad, por cómo él era, y porque muchas veces él ganó, pero nunca lo dejaron ser presidente. Entonces, lo que le quería preguntar, que si ella no cree que este partido, con Miguel como a la cabeza, no se ve bien, porque Miguel es más amigo del dinero que de la política. Es mi concepto. Ahora, si hubiese otro que no fuera Miguel Vargas, yo fuera de acuerdo, se lo digo de corazón, porque a Miguel Vargas le hemos cogido miedo. Se lo digo a ustedes. Yo cuando Macruta, yo era de Macruta. Jorge Blanco, fui de Jorge Blanco. O sea, siempre yo he sido una persona de muchos movimientos. Ahí escuchamos su parecer. El movimiento como virtud. Jessica. Doña Peggy, un honor para mí conversar con usted. La he admirado hace mucho tiempo. Le sigo su trabajo. Tengo un mensaje por aquí que quería leérselo. Esto nos lo escriben los seguidores de Extremo Extremo por el WhatsApp. 809-436-1500. Habla Francisco Javier Santos. Soy beneficiario del programa universitario de la Isleta de Moca. Quiero felicitarla y darle las gracias de por vida y que Dios me la siga bendiciendo porque me ha cambiado mi vida. Y de manera personal, yo le pregunto a usted, una persona con una vida tan extraordinaria en su carrera, que ha logrado tanto, ¿qué meta usted entiende en la parte laboral que le faltaría cumplir? Bueno, es medio difícil esa pregunta porque realmente yo me quedé en el Partido Revolucionario Dominicano, soy política y creo que desde la política se pueden hacer grandes cosas. y mi esperanza es realmente que nosotros en nuestro partido podamos reforzarlo nuevamente y poder tener la delantera como siempre había estado. Y estoy trabajando para eso. Pero también la gran satisfacción que tengo es en el trabajo de la Fundación, porque cosas como esa no hay que estar llamando, sino que lo dicen. Y eso para mí es muy importante porque yo creo que ese es un trabajo que no se publicita tampoco. Eso es simplemente que uno lo hace de corazón y porque cree que así debe ser. Así es. Contestándole al Señor, miren, y en estas elecciones, más que nunca, yo me he dado cuenta por todos los contactos que he tenido, que no hay una persona en la familia dominicana que no haya tenido un hermano, un tío, un padre, un abuelo, peñagomista, perredista. Eso es así. De hecho, se hacían llamar ellos mismos peñagomistas, no perredistas. Es una... Pero en el pueblo, en todas partes, es increíble. Y más que nunca, siempre lo he notado. Pero en esta oportunidad lo he notado más. Que hay gente así. Yo siempre he estado en el PRD. Este es un partido de pueblo. En Boston, Massachusetts, comenzó no hace... Un mes y medio, diríamos. Una corriente peñagomista. Que llegó al partido, el PRD, como corriente peñagomista. Como corriente, sí. Y lo encabeza un amigo mío de Boston, chacho muy correcto, que se llama Adonis. Bueno, me lo saludas, Adonis. Háblanos un poco, doña Peggy, de precisamente el trabajo que ha realizado por tanto tiempo en los medios de comunicación a través de su programa de televisión. Ah, eso sí. Bueno, eso es bueno. Eso también es una meta, nuevamente, de retomar los programas estrella. Porque yo he tenido programas muy buenos con figuras. Con figuras de presidentes, de primeros ministros, de líderes, de mujeres. Tenemos como casi 400 de personalidades del mundo entero y también de República Dominicana. Realmente ese es un programa que a mí me gusta, que en esta etapa no lo estoy haciendo. Y yo quiero retomarlo después que termine la elección. Así es. Queremos, doña Peggy, que su experiencia personal, y sabemos, bueno, usted fue de la primera en dar la información de que fue positiva el COVID-19. Y gente que está pasando por esa situación en este momento, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel internacional. Que usted cuente su experiencia para darle aliento en este momento tan difícil para ellos. Yo fui pionera. Sí, de la primera en dar la información de la ciudad del COVID. Sí, realmente fue una experiencia. Yo no fui de las personas que se sintieron más mal, sino que empecé con un estado de fiebre, lo único que quería es dormir, no comía nada. Me ayudó para desgazar. Eso fue bueno. Pero realmente uno se siente tan impotente. Impotente porque inclusive fueron los primeros que no se sabía si había que dar medicina o no darla. No sabían si esto era... El momento de la incertidumbre con el tratamiento. Sí, con el tratamiento. En consecuencia, no tomé nada. No tomé nada. Hablaba todos los días con el doctor La Antigua. Me preguntaba el proceso cómo iba. Muy decaída. No quería ni leer. Nada, nada, nada. ¿Tenía algún síntoma como dolor de cabeza, corporal, fiebre? Eso sí. Sí, sí. Fiebre tenía todos los días. Todos los días, una misma hora. Pero me aislaron 60 días. Además que fue larguísimo. Me hacía la prueba, positivo. Volví a los 10 días, me hacía la prueba, positivo. Sí, no tomaba nada. Sí, no tomaba nada. Pero realmente había tanta incertidumbre con el tema. Sí, gracias. Qué si el corazón, qué si esto, qué si lo otro. Que decidí, no, no, no. Y considera que las autoridades dominicanas han manejado de buena forma el tema de la pandemia. Como sabemos que se nos ha trastornado la realidad a todos. ¿Considera que hay algo más que se pudo haber hecho? ¿O que se podría hacer? Yo en ese aspecto soy muy cuidadosa. Porque yo creo que los que pueden opinar son los médicos. Con los médicos expertos, los médicos que tienen una experiencia de cómo se han manejado las cosas. Entiendo que bien y que tienen las autoridades toda la buena voluntad para que esto se termine lo antes posible. Pero los médicos son los que realmente tienen la palabra. Y tenemos que hacerle caso. Tenemos que hacerle caso porque no es que no existe. Yo en este momento, a cada rato, se llama a alguien que está enfermo. Y se llama a alguien que está enfermo. Y no, no, fácil. Interno. Entonces, esto está a doblar aquí, aquí en todas partes. Saludos, buenas. Hola. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién converso? José Miguel de aquí de Villameya. José Miguel, me da mucho gusto saludarte. Gracias. Doña Peggy, nuestra invitada especial. Cuénteme. Yo estoy llamando para decirle a Doña Peggy que a mí me duele mucho porque yo toda mi vida he sido un seguidor de Peña Gómez y de ella. Pero al mismo tiempo me mortifica y me duele verla a ella acodeándose con la persona que le causaron la muerte más rápido de la cuenta al doctor Peña Gómez. ¿Quién fue que dice? Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es su opinión personal. Hay que respetarla. Lamentablemente, la muerte de Peña Gómez tuvo un nombre. Un nombre de una enfermedad que fue cáncer. Y contra el cáncer que luchamos mucho y que hicimos recorridos en todas partes del mundo y en diferentes experiencias, hasta la India, China, para ver si encontrábamos la solución para este cáncer. Y eso fue lo que lamentablemente lo mató a Peña Gómez. Así es, en las cosas de las enfermedades no hay manera, solamente Dios es quien tiene el dominio absoluto del término enfermedad. O sea, toda persona que opina sobre ese particular está partiendo sobre un supuesto falso, porque solamente Dios es que sabe hasta dónde llega tu vida. Y déjame decirle que el tipo de cáncer, el diagnóstico de él era muy corto y se logró extender mucho más. Inclusive logró venir, volvió de Miami, se despidió del pueblo en una gran manifestación. Y todos siempre con la esperanza de que sí, que se iba a sanar, pero que va. Doña Peggy, el 5 de julio es una fecha que está en la cabeza de todo el mundo. Así es. ¿Cómo ve usted los números? ¿Cómo siente usted el proceso? ¿Usted cree que vamos a salir bien? Hay gente que está diciendo que por el COVID van a haber grandes irregularidades. ¿Cómo ve usted ese 6 de julio, el 6? Bueno, esperando que el 5 la gente tome la precaución, como cuando va a un supermercado de ponerse su mascarilla y no acercarse mucho al otro y votar y retirarse a su casa y esperar los resultados el día con tranquilidad. Pero definitivamente hay mucha gente que decide no ir o que tiene miedo de hacerlo. Pero yo espero que la población acuda a votar porque ya hay una decisión de las elecciones el 5 de julio y todos somos responsables como personas del resultado de esas elecciones. Cada uno es responsable si vota o no vota, si cambia o no cambia. Entonces hay que ir a votar en nuestra obligación con las medidas y las precauciones que correspondan para eso. Igual que usted va a un supermercado, uno va y vota y se retira. No hay otra solución. Doña Peggy, ¿qué tanto pesa para usted ser hija de Manuel del Cabral y haber sido esposa de un gran líder como José Francisco Peña Gómez? Mire, puedo decirle que hay algunas cosas que coinciden. Mi papá nació el 7 de marzo, Peña Gómez el 6, Peña muere el 10 de mayo, mi papá muere el 14 de mayo. Ellos tenían una coincidencia, yo creo que Peña era también artista y mi papá un poco político. Y poeta. Porque los dos coincidían en momentos y uno leía, Peña le leía los libros y él estaba sentado al lado de él emocionado. Y había mucha afinidad entre los dos. No solo el día del nacimiento y casi el día de muerte, sino que había algo que los unía mucho. Y eso fue una experiencia increíble. Ser hija de un gran poeta. Realmente la responsabilidad mayor de esa familia fue mi madre. Mi madre era la responsable. Cuando pedimos asilo político en Argentina, era mi mamá que tenía que trabajar, mi papá era poeta, escribía. O sea, quien mantenía esa casa era mi mamá. Porque él era eso. Él era eso. Y así nació, vivió y murió. Escribiendo siempre con un papel y un lápiz en la mano. Y Peña era político desde nacimiento también. Y su vida era, y la vida que tuvimos juntos, no había dos días iguales. Todo era constantemente un trabajo político, recibiendo, atendiendo, resolviendo. Cuando usted le llevaba un problema a él, el problema era de él. Ya, olvídese, que se le buscaba la solución. ¿Usted no, 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 nunca se ha motivado a escribir un verso por ahí, un par de versos? No, imposible. Sería eso. ¿Usted vosotros lo vivió? No, no, no. Mi hermano tiene un poco de vena artística, pero yo no. Argentina, ¿qué significa para usted? Bueno, mi madre, mi madre es argentina, mi madre vive, mi madre es muy mayor y vive conmigo. Y fue la etapa, una primera etapa. Nosotros, yo nací en la Argentina, papá era ya diplomático. Después viajamos y volvimos cuando pidió exilio político a Argentina y tuve varios años viviendo, estudiando en Argentina y con parientes de mi madre. O sea que tengo mi parte también argentina. Pero, realmente, mi vida en general fue de muchos, de no tantas raíces, porque nosotros viajábamos constantemente. Entonces, yo aprendí a hablar en España a los dos años. O sea, fue muy... Para el doctor Peña Gómez, doña Pegui, sus amigos internacionales siempre fueron un espacio, siempre fue algo especial para ellos. De esos amigos internacionales del doctor Peña, ¿con quién usted más se relacionó? Con todos los que están vivos, porque hay mucha... Bueno, yo milito mucho en la Internacional Socialista, pero también hay una relación que se mantiene, porque Peña Gómez tenía muchos amores. Sí. Su pueblo, su patria era el primero, su partido y su vida internacional. Y en la vida internacional tenía familia también. Y así a él lo querían. Y con los que están vivos, todavía tenemos mucha relación con ellos. Gracias, doña Pegui, de verdad, por regalarnos este momento. Gracias por ser ejemplo para todas las mujeres, para la juventud, no solo en el rol político, sino también en cada uno de los roles que ha asumido con responsabilidad y criterio para la República Dominicana. Gracias, sí. Gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros y seguir haciendo esa labor con las mujeres de la República Dominicana que está haciendo. Muchas gracias a usted. Este, no se puede quedar una preguntita, porque no hablamos de Gonzalo. Cuando le hice la pregunta, quería que usted me lo contestara, me dijera algo sobre el posicionamiento de Gonzalo, cómo usted lo ve. Bueno, Gonzalo, cuando comenzó la campaña, no era conocido en el país. Yo entiendo que Gonzalo hoy se conoce, se conoce en el pueblo, se conoce en todas partes. Porque él salió, salió y compartió y resolvió y sigue en esa, o sea, Gonzalo es una persona ejecutiva, es un gerente. Nosotros necesitamos un próximo gobierno, porque las cosas en este país no van a estar tan bien después de esta pandemia. Alguien que sea realmente una persona que ejecute, que asuma responsabilidades y que tome decisiones. Pienso que la figura de Gonzalo responde a estas tres cualidades. Muchas gracias, espero que se haya sentido bien. Gracias por distinguirnos en esta entrevista. Este es un programa de entretenimiento, pero que tiene como su primera especificidad, que lo ve todo el pueblo dominicano. Tanto el que vive aquí en la isla, como el que está disperso en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.